Surge porque los chicos tienen que trabajar cuentos de humor realistas y conociendo un poco de la historia del PEAN, porque mi mamá es alumna del PEAN, conozco a Juli, que es mamá de un ex alumno nuestro en cuarto grado, que hoy se encuentra en quinto, y nos ofrece esta posibilidad de generar este intercambio donde los chicos pueden aprender de expertos a escribir cuentos con mucha experiencia y con ese toque de amor que tienen las personas que hoy transitan el PEAN. Justamente lo valioso de esta actividad es que es un encuentro intergeneracional, se unen los adultos mayores con los niños y eso obviamente tiene mucha riqueza en el aprendizaje, ¿verdad? Es así, el año anterior, el 2021, que fue en el 2020, los chicos pudieron hacer un encuentro con sus familias, pero desde lo ancestral, y fue como querer retomar eso ancestral, pero con gente que no conocían, que no eran sus abuelos ni su antepasado, sino gente grande que pudiera contarles su experiencia como escritores. ¿Y cuál es la actividad que están realizando hoy? Hoy los adultos mayores del PEAN le están enseñando a escribir cuentos a través de preguntas que los chicos construyeron en el cole. En el cole el día viernes estuvieron haciendo preguntas para cómo escribir cuentos realistas de humor, y hoy se las están haciendo en persona a ellos, que tenían unas ganas enormes de venir, porque fue como, no conocían ni siquiera qué era el PEAN, y hoy pueden estar conociendo qué es realmente el PEAN y qué se hace. ¿El PEAN va a ir a la escuela también? La idea aún no está planteada, pero estamos abiertos a todo. El año pasado quisimos mostrarles los cuentos producidos, no pudimos llegar con los tiempos, pero esperamos que este año sí podamos encontrar con los chicos ya producidos el cuento. ¿Cuáles fueron las sensaciones de los alumnos al conocer la universidad? Que imagino que también un campus tan grande les debe haber llamado la atención. Bueno, primero preguntaban, ¿ya llegamos, señor? ¿Ya llegamos, ya llegamos? Y después cuando llegaron dicen, ¡guau, es enorme! Acá viene mi primo, mi tío, mi hermano a estudiar. Y fue como encontrarse con un mundo totalmente enorme, distinto a la escuela, que ellos conocen su pequeña escuela, digamos, en comparación de lo que es esto tan grande. Y tenían muchas ganas de venir, porque para ellos es todo muy nuevo, es poder volver a salir después de la pandemia, es poder encontrarse con otro contexto distinto a su realidad próxima.